De las canciones que tenemos para todos ustedes Es el de Copa Navarro y yo voy a la sola Son y dice Copa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo No vamos a lo hacen pero solo Tentación, le dije Voy a conquistar tu familia Porque algún día vas a ser mía Me dijo Que está bien loco pero le gusta Que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Reconflotó todo Agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creo Y al pasar fui yo Su cuerpo Moro por Dios que era tan perfecto Su historica como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta Que a mí me gusta Y vamos a continuar ¿Cómo no? Con Panavarro No es cuestión de colto Pero por todos los collares Saltería que casi nadie trae por ahí va En el gabacho se parte el queso Por la ceache y la pieza Por omelicón Que huevos trae Nos va a adornar Soche de run road Llevo pa' los plebes Y un alto presón El que puede, puede Otá Que le hacía No ver de melena larga Como la aporto yo Pónganse bien vergas Que cargo el cuernón Traiciones No aguantan Pa' buenos Los santos Soy una amenencia Pa' la fiesta Y el desmadre Pero se toca Calé Las botas Y un pase son Hora plebada De huevos Cargo Con la bendición De su madre Todos patrocinados Por un tal Bienenio Las duras Las duras Se ve gente Del diecinueve Y un alto presón El que puede, puede Otá Que le hacía No ver de la gorra Bien puesta Cargo del señor Pónganse bien vergas Que cargo el cuernón Traiciones No aguantan Pa' buenos Los santos Ahí quedamos De los corridones Continuos Con Panabarro Para ir Para ir Ahí quedamos Churr Tel 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 Tel